¿Quién tenía ganas de jugar? Así habías puesto vos, ¿no, Vicky? Como, ¿quién tenía ganas de jugar o algo así? Y yo al toque ahí como que escribí en los comentarios que no me interesaba. Así que después también, bueno, después también se sumó Silvia al toque o antes que yo, no sé. No sé por qué quedamos ahí unidas a Vicky y yo la ayudé un día a, como, ella ya estaba armando la pauta concreta, ¿no?, para poder hacer eso grupal y extenderlo a más personas. Simplemente, bueno, a partir de mandar una pauta a todo el grupo para poder jugar, ¿no?, como las reglas del juego. Sin estar compartiendo un espacio, ¿no?, físico, todo lo que me parece eso interesante. Esto desde la cuarentena, en fin. Bueno, así que ahí la ayudé con eso y después, bueno, participé de, bailé, digamos. Bueno, eso. Y hoy por hoy me está haciendo muy fuerte a mí esto de lo virtual igual. Como, la verdad que las reuniones virtuales no me gustan. O sea, al mismo tiempo he estado en varias, no muchas, varias, pero sí doy clases virtuales. Y estuve tomando bastantes clases virtuales y ahora ya es como que me agotó en un punto fuerte. También lo abro porque me parece interesante, ¿no? Con respecto al proceso que estamos y también, bueno, un poco qué me está pasando con esto de las reuniones. Y estar ahora como hablando, compartiendo de este modo me parece bastante extraño, me choca por momentos. También me parece, bueno, recopado poder estar hablando, ¿no?, de esto. Bueno, espero eso, en fin. Así que, bueno. Gracias a todas y a Vicky especialmente. Porque le puso mucho, mucho ahí ímpetu y todo, ¿no? Va la energía, el motor. O el motor, por lo menos yo así lo veo. Me parece que fue re lindo la retroalimentación. Gracias, José. Voy a agregar una cosa re importante de la instancia en la que se sumó José. Yo hice una publicación por Facebook como quien se copa en ver algo. Y también era en esto que a veces nos pasa, me parece, a quienes trabajamos con el cuerpo, en el movimiento y en relación a lo que, a la desvalorización en un punto que hay del laburo, en lo cultural y sobre todo en las jerarquías de las artes, en el movimiento, que no tenemos ni una ley todavía, no se nos considera trabajadoras. Me parece que muchas veces nos encontramos en la instancia y decir, uf, le pongo un montón y no pasa nada. Y la cuarentena me parece que intensifica un montón de reflexiones. Y a mí me pasó de, con este cadáver exquisito, darme cuenta de, y en proceso de tesis, ¿no? Ahí está mi compañera de tesis, que también me parece que está viviendo intensamente los procesos de los 10 años de estudios en la UNA. Estamos capitulando. Decir, claro, cuáles son las herramientas que nos da la danza o trabajar con el cuerpo y desde una perspectiva artística. Y cuando fue sucediendo la comunicación entre todas, a mí me pasó algo re fuerte en relación al ejercicio comunicativo que tenemos. Como tenemos una paciencia y una capacidad de decir de diferentes maneras lo que necesitamos, lo que queremos y de hacer cuerpo una idea, que me pareció que era una cosa para valorar mucho más allá de lo personal. Como que realmente tiene que ver con nuestra labor. Y José se sumó y me dijo, bueno, pero vamos a escribirlo. Mirá que yo soy medio obsesiva cuando redacto, así que te voy a dar una mano para que hagamos esto, pero no me lo dijo en estos términos, me lo dijo con sus palabras, pero fue sucediendo que estuvimos hablando por teléfono como 3 horas, escribiendo, redactando lo que queríamos que sucediera para que otro leyera y que fuera sintético y que pudiera seguir pautas. Pautas de un montón de recursos que muchos los tenemos y otros no. Como era filmar un video, había que hablar en términos cinematográficos, sabiendo que el otro del otro lado no sabemos cuántos conceptos de esos tiene. Nosotras teníamos muy pocos, o por lo menos yo cinematográficamente estaba muy en cero. Y era un poco por ese lado, otro poco de dirección coreográfica puntualmente. Bueno, queremos que sea una acción, pero que sea una acción que tenga una carga poética. Bueno, queremos que pueda darle una continuidad desde una simple imagen. Como todo eso implicaba una elaboración y después la interacción con el otro. Le mandasen el PDF que teníamos con todas las pautas, con un video que era un ejemplo y después, bueno, de lo que uno emite, ver qué escuchó el otro, qué recibe, con tener la propuesta para sumar. Y es un ejercicio que hacemos desde el primer trabajo en grupo, en nuestra formación. Entonces, había algo que fluía de una manera que yo decía, bueno, esto no es poco. Es una herramienta muy grande que lo podemos pensar en términos de la construcción de lo artístico, pero también en términos de el vínculo con la sociedad, ¿no? Como cuando yo le hablo a una persona, estoy registrando un montón de cosas mías, estoy deseando un montón de cosas, estoy necesitando que del otro lado pasen un montón de cosas. Y como poder hacer un registro desde una excusa, como jugar a un cadáver exquisito, me pareció que era muy valioso y para compartir. Por eso, como José ahí decía sencillamente, me sumé a redactar esto y para mí fue re importante. Ese modo de sumarse, la energía y el modo puntilloso de hacer un trabajo comunicativo. Eso decía, muteo así se presenta o habla a la que tenga ganas. Para los que se sumaron o las que se sumaron recién, estamos haciendo una pequeña presentación que puede implicar comentar algo en relación al cadáver exquisito o simplemente presentarse. Hola. Bueno, yo soy Sil. Primero que nada, agradecer a Vicky, porque como dijo José, por la iniciativa, por tener ganas de jugar a eso que vio y que la inspiró y la motivó. Y al toque, o sea, yo vi la publicación en Facebook. No soy muy activa en Facebook y justo eso lo vi. O no me acuerdo si me lo hizo ver José. La verdad, no recuerdo bien cómo fue ese link. Y ahora, bueno, me meto un toque para que sea más charla también, ¿no? Un toque. Creo que yo te nombré, porque había una piba en el video original, o en el video ese, igual a vos y cómo bailaba y todo. Entonces, como que fue justo porque, digo, podría haber nombrado un montón de gente que bailan y justo la nombré a Silvi porque era como, che, Silvi, estás hablando vos en el minuto 2. No me acordaba eso, sí. Y al toque armé un grupo de WhatsApp con nombre y todo y le sumé a Vicky y a José como, bueno, armémoslo. Y Vicky ahí me dice, yo ya lo arranqué a armar, como ya estoy re en una. Genial, bueno, armémoslo. Te ayudo en lo que sea, no sé, como me acuerdo la idea, estoy para ayudarte. Y después como... Hola. Hola, Jime. Hola, Silvi, José. No veo a nadie más. Tenés que ponerla en cuadrícula para verlo. Para me desmuteo un toque para orientar. Hola, Jime. Hola, Jime. Hola, Jime. Estamos todas muteadas. Estaba hablando Silvi y podés poner un toque para vernos todos al mismo tiempo. Ahí llegaste. Oye, perdón, me muteo de nuevo. Ahí va. Bueno, sigo. Nada, eso. Como me motivó mucho hacerlo, pero también en un momento como que sentí que re era una impronta muy de Vicky y que ella tenía mucha necesidad y mucho deseo puesto ahí y sentía como las ganas de acompañar y de apoyar ese entusiasmo, ¿no? Como estar cerca. Aunque no hiciese nada más que bailar y estar ahí charlando en el grupo o ponerle, me parecía que era re importante como segundiarla y apoyar su entusiasmo. Y que igual ella sola puede todo. O sea, yo la admiro demasiado. Y bueno, nada, eso. Un placer hacerlo. Me encantó como que ve el video. Me encanta que hayamos tenido la posibilidad de hacer esta experiencia todos juntos a pesar de la distancia. Y tuvo mucha complejidad. Y lo sorteamos muy bien. Y me encantó que se sumara Celes también, como fue otra cosa así genial, ¿no? Porque yo la conocí a Celes y siempre estamos como ahí, bueno, vamos a hacer algo de una fusión entre danza, video, ¿verdad? Siempre. Y cuando apareció esta posibilidad y vi que buscaba a alguien que pueda colaborar en la edición y todo, le dije, yo tengo a la persona. Y resulta que ellos se conocían. Así que tenía que ser. Muy bueno. Bueno, eso. Cualquier cosa después digo algo más. Una pavada re que me acordé por esto que decía de las complicaciones para compartir que el primer video lo llevó Virgi. Y seguramente Virgi te filmó a alguien, a vos. Entonces, la segunda persona que le tocó fue Silvi. Y ese día fue muy gracioso porque fue muy quilombo para quienes estábamos solas o quienes estaban solas. Yo tenía la opción de que otro me grabara, pero estaba re en la mía. Era mi flashecito y no quería pedir ayuda primero. Pero, bueno, la cosa es que fue muy difícil replicar el encuadre que era desde arriba. Como que ella empezó desde... Ella se caía y quedaba vista desde arriba. Entonces, la persona siguiente tenía que iniciar desde arriba con ese ángulo de la cama que intentamos replicar y fue una locura. De hecho, creo que Silvi se volvió loca y terminó mandando esa secuencia que igual para mí es re expresiva y que quedó re bueno. Pero, claro, ella tenía 20 millones de ideas en la cabeza para proponer y se encontró con la situación de que en realidad era, bueno, lo que voy a poder resolver viene por acá. Vamos con esto. Que eso también es re interesante, la construcción de la poética o de lo... Eso, como cuando un proyecto necesita una cosa que no tiene nada que ver con lo que uno se imagina. Es bueno, aprender un montón de cosas o ponerse top y filmarlo 500 millones de veces. A mí me pasó que ya lo había filmado y estos de los recursos también se entraba y salía el foco. Entonces, una vez que ya había pasado, circulado y que ya iban por el 4 o 5, yo decidí que lo iba a grabar de nuevo. Entonces, tenía una imagen de inicio y una imagen final. O sea, alto quilombo. Tenía que quedar, salir de esa imagen y entrar en la imagen que ya seguía. Así que, bueno, quedó lo que pudo ser y fue grabar 20 millones de veces y aprender, ¿no? Está bueno hacerlo en el momento o probar los recursos antes o, bueno, 20 millones de cosas. Me muteo para que otra siga. Sí, perdón. Yo quiero contar algo de ese momento. Empecé grabándolo en mi habitación porque quería replicar como la situación cama, ta, ta, ta. Era imposible, obviamente. Se me cayó el celular quichiscientas millones de veces. No se hizo mierda de pedo. O sea, hasta lo puse en el ventilador. Lo pegué con cinta. Fue genial. No sucedió. Y como dice Vicky, tuve que soltar todas las ideas que me parecían maravillosas. Y quedarme con lo posible. Que en definitiva es lo que va a ser. Como siempre va a ser lo posible, ¿no? Y me pegué cada palo. Estuvo muy divertido. Como que fue muy grato a pesar de todo. Hola. Perdón. No, no. Quería solamente como... Primero, perdón, Silvi, por haberte hecho sufrir con ese video. Pero me parece muy hermoso eso que estás trayendo de lo posible. De que en definitiva se trató, creo, de hacer algo, de jugar con lo posible. En un momento bastante complicado donde también mucha incertidumbre. Si bien a mí me tocó empezar, en ese momento también estaba como transitando una incertidumbre muy grande. Con respecto a, bueno, a de repente encontrarme 24 por 7 con mi hija de 3 años. ¿Cómo filmar un video con un niño alrededor? Entonces, nada, fue como... Nada, lo traigo por esto. Creo que todo el proceso estuvo atravesado por eso y así todo se generó algo súper hermoso. O sea, el final que les quedó, chicas, la verdad que es sumamente hermoso. Estoy más que contenta con el laburo que se mandaron, la verdad. Y súper contenta también por la invitación a jugar. Eso. Gracias, Vir. Algo re importante que dice Vir. Como me parece que a todas nos pasa que cuando... O por lo menos a mí me pasa que cuando pienso en hacer algo que es del ámbito de lo artístico, siempre tengo una estructura y un montón de deseos puntillosos de que las cosas sean o terminen, o tengan ciertas características. Y hay algo que pasa cuando podemos hacerlo desde el juego, que para mí en esta situación pandémica y cuarentenosa, que estamos muy sensibles, susceptibles y con muchas necesidades, era muy importante integrar todo. Entonces, hubo muchas veces que yo pasaba la consigna y que me devolvían una pregunta que para mí era rara, tipo, estar en la consigna o que lo que sea. Para mí era muy importante que lo importante era que estábamos jugando. Entonces, y es algo que nos pasa también cuando trabajamos en grupo. Es a todo que sí y desde ahí sí podemos mejorar un montón de cosas y desde ahí un montón de cosas. Como para mí todo valía y todo se integraba y sobre todo también era importante que sucediera a la red. Che, ¿cómo estás? O sea, estamos jugando esto, pero ¿cómo estás? Y que también, porque muchas veces también solo preguntarle a una amiga cómo estás y puede compartir quizás lo bien que está o el drama en el que está hace que quede como durado ahí en una suerte de intento de terapia que no camina muchas veces porque es un consejo, es una cosa a la otra y de repente, bueno, se traba en algún lugar. Entonces, para mí el juego en la interacción fue algo súper valioso. Fue como jugamos a esto, nos divertimos y además tanteamos cómo estaba viviendo el otro y recreamos un poco el diálogo desde eso. El diálogo nuestro actualizando nuestros pesares y nuestras alegrías y actualizando también las ganas de jugar en lo artístico. Gracias. 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 Hola. Bienvenides, ahí se sumaron hace un ratín, Jime, Lu, Emi. ¿Tú te esperes? Entiendo que es un chico que está por hacer un seminario de teatro o es otra persona. Peppa. Nada, compartir que si tienen ganas de presentarse, lo que hicimos hasta el momento fue compartir la excusa de sumarnos. Y bueno, estábamos en eso de presentarnos y si quieren sumar algo en relación a la experiencia, algún comentario que compartir, es bienvenido. Pero bueno, vuelvo a hacer la bienvenida porque se fueron sumando, los muteamos y les cortamos el rostro un toque porque justo estaba alguna otra hablando. No veo, no sé. Bueno, ahí voy viendo algunas que te van, porque no sé, no tengo esto de la cuadrícula, pero bueno, hola. Hola, Jime, ¿podés poner abajo a la derecha? Mirás, en los tres puntitos dice más opciones y te dice cambiar diseño y ahí te va a aparecer el mosaico. Bueno, ahí voy. Sí, lo encontrarás. Me muteo de nuevo. Un tutorial en vivo. Chicos, chicas, tutorial en vivo. Yo estoy pelando acá unas almendras y nada, tenía ganas de sumarme, a escucharlas un poco. Vi el video y lo primero que vi es como, claro, a mí me tocó filmar casi los primeras, creo que a principio, mitad de abril, que era como el momento donde se iniciaba la cuarentena. Y como que me guardo ahí como un regalito de verme ahí en esos primeros registros de cómo era como algo del encierro. Para mí en ese momento como me metí muy adentro y un poco quedó expresado en el video porque era una luz y una habitación. Y ahí escuchándolas un poquito a la compañera que habló recién de cómo cada una fue pensando la cámara y el lugar. Pensaba también algo de la especificidad de la disciplina, ¿no? De la expresión corporal. No sé, no tengo como la teoría en relación a eso, pero pensaba cómo se piensa el espacio desde nosotras. Porque veía como muchas, si bien la consigna era abordar algo del espacio en relación a los objetos que había y qué sé yo, pensaba en eso, ¿no? Cómo se recrea el espacio desde esta mirada. Y creo que tiene que ver con algo de la afectividad. Como mirando un poquito los videos de mis compañeras, casi todas mujeres. No, menos semi. Blanco. Me parece. Miraba como algo de eso, ¿no? Como de... Te amo, dime. Ahí está Emi, ¿no? Porque, perdón, chicos, no estoy encontrando la cuadrícula. Porque estoy en el celular. Perdón. Emi y Fran también. Y Valentín también. Ahí está. Ahí está. Y bueno, y eso, ¿no? ¿Cómo se piensa el espacio? Yo tiro así como una de máxima que me parece que tiene que ver algo de la afectividad, de cómo recorre la afectividad tanto en la experiencia sensoperceptiva, de sentir el recorrido del dolor y del placer, de cómo nos vamos apropiando, como de algo de la experiencia en el cuerpo, y cómo eso se traslada al espacio. ¿Qué es la afectividad en el espacio? Ahí que Emi está ahí como ahí que me saludó, pensaba también en, no sé, en sus manos, en qué cuenta eso, ¿no? Como que hay un relato, hay algo para contar. Y esas también eran mis ganas como de sumarme y escucharles pensando en eso. Como que hay mucho por teorizar, ¿no? Nosotres, como que hay mucho por ponerle palabras. A esto, ¿no? Al tiempo y al espacio desde lo nuestro. Va, yo sé que tengo ganas de eso. Pero bueno, ahí me muteo y sigo después. Me parece re interesante, Jime, cómo traes. Para mí hay algo que restamos con la excusa de la pandemia o con la situación de la pandemia, me parece que nos pone a todos que quizás muchas no nos hubiéramos interesado tan volcadamente a cómo hacer un diálogo entre el cuerpo y una cámara, el cuerpo y un video, o muchas formas de crear en este formato más virtual. Me parece que hay un montón para investigar y que si bien, hace un rato decíamos esto de que no reemplaza para nada, que hay algo de la danza de lo corporal que tiene que ver con la presencia, ¿no? Con lo kinestésico. De todos modos, es un lenguaje que de alguna manera pide la posibilidad de registro y de expresión a través de algo que sea registrable. A mí me parece, yo estoy flayando mucho con las imágenes, digamos, con lo fotográfico y el video ya es como el sumum de cómo se puede contar, nada, el cine, ¿no? Pero desde otro lenguaje porque el cuerpo de la danza, el cuerpo expresivo en otro formato, tiene otra modalidad de contar. Y entonces ahí estamos nosotros en un intento de encontrarle o fluir en esa investigación. Hay un montón de personas del video que se filmaron en espacios que, claro, o sea, se abre un mundo muy distinto. Y es un relato también el que está adentro, todo dice. Un poco casual para mí en esta situación de juego, pero sí hay para investigar y para decir, no sé cómo dijiste vos, para escribir o para nombrar todo lo que dice. Porque es como analizarlo compositivamente lo que estás planteando. Yo un poco pensaba con lo que vos traías, Vicky, y digo esto y dejo que se sigan presentando. Me interrumpo más. Que lo interesante, además de los formatos y lo que te habilita el cine, el video danza y demás, hoy en día también está, se está volcando todo lo que es el video danza a lo que es la pantalla vertical. Que quizás cuando compartiste la primera vez el video no me di cuenta, pero hoy casualmente lo volví a ver como para tener el material más fresco. Y me pareció genial que estuviera en pantalla vertical. También porque hoy en día están surgiendo un montón de festivales y cortos que se están... Habla todo lo que quieras, gracias. Pero hay un montón de, bueno, bueno, hay un montón de video danzas, festivales y cortos que se empiezan a filmar desde los móviles pensando en que lo que estás generando desde acá sea la obra, digamos, la pieza de obra. De hecho, hace no mucho, y acá tengo al pequeño intérprete dormidón que apareció en mi video. Hace un par de días me enteré que desde el 2018 se está haciendo un festival de video danza que se filman desde los móviles y no me parece poca cosa, o sea, no me parece pura casualidad que el resultado que hayamos hecho haya ido por ahí. Y bueno, y acá corto que no puedo terminar con las ideas. Bueno, hola, mi nombre es Magdalena, para quienes no me conocen, hay a varias que sí los conozco. Me encantó ver el video e ir descubriendo a cada persona, como, ¡ay, está esta persona y está otra! De hecho, está Lucía, que después le voy a preguntar de dónde la conozco porque te conozco de algún lado. Bueno, me encantó esta red que se armó así como por conocides y por otros no tanto, y esto, ¿no? El incentivo de comunicarnos a este nivel, así que chapó para Vicky Godoy y todos nosotros que nos involucramos en esto. Para mí fue súper interesante el modo de juego de, bueno, ¿qué puedo decir en estos microsegundos, no? Como, ¿qué estado eso que tenés ganas de decir? Y es solo en esos segunditos. Y fue súper potente el trabajo de cada persona, la verdad que me fue como cada vez más como, ¡ay, a ver, y este por dónde va, y este por dónde! Se disfrutó muchísimo y, bueno, lo particular de, si hablo en sí mismo de mi trabajo, que lo sufro bastante porque no quedé conforme con lo que sucedió o por lo que compartí. Sobre todo porque la cámara se mueve todo el tiempo, pero, bueno, tuve la gracia de que me acompañara un señor que vivía en la calle, ahora ya no vive en la calle. Yo lo conocí en la calle y nos poníamos a charlar y le dije, ¡che, te copás con esta! A mí me pareció un delirio, pero por suerte me pude acompañar y fue el pulso de esta persona, por eso es que se mueve la cámara todo el tiempo. Pero fue también para mí parte de la intensidad con la que estamos compartiendo hoy en día un poco la vida y no me parecía menor también que sucediera así, ¿no? Trastavillé ahí en la parte técnica que decía, no, pero no puede ser, lo tengo que volver a hacer en medio de vida, me mudé mil veces. Bueno, nada, pese a todo, para mí es el inicio de algo esto y gracias. Qué linda, Maggie, estuvo bueno que contara el relato porque para mí fue re valioso que integrara el contexto de ese momento. El contexto de ese momento para ella fue pedirle a un amigo en la calle que no conocía como la necesidad del recurso técnico, que le diera una mano y como si estuvieran bailando los dos, ¿no? Me parece re valioso. Y me acordé de algo que dijo Jimmy hace un rato, que es en relación a ese momento de cuarentena que recién arrancaba, que cuando lo arrancamos yo decía, había algo así como 18, 20 personas anotadas que habían agitado, que les interesaba jugar. Y yo decía, bueno, voy a estirar porque de última, si ya no estamos en cuarentena, bueno, el trabajo terminó cuando salíamos. Y muy gracioso porque dio una vuelta re zarpada, larguísima, y seguimos acá. Muy gracioso la incertidumbre con la que arrancamos esta situación y que no sabíamos hasta cuánto iba a durar, pero creo que ninguno esperaba, ninguna esperaba que se extendiera tanto. Hola, yo soy Pepa o María José, la gestión de Iconace. Pensaba, cuando nombraron esto del espacio, Jimmy, que nombró esto de la efectividad del espacio, porque a mí se me venía algo como muy de lo íntimo que se presenta en este momento, ¿no? Como estamos en nuestras casas o encontrarnos un lugar como bastante particular, como no sé, bueno, Maggie se pudo ir al parque, no sé qué dice Magdalena, pero en general eran situaciones muy de casa, de hogar, ¿no? Como esto de abrir el espacio de una, que igual en la danza en general lo hacemos desde el cuerpo, pero bueno, es muy distinto estar en una sala bailando, o filmándote, o lo que sea, a estar haciéndolo como en, no sé, en tu habitación, o en la cocina, o no sé, el vir que está con tu nene durmiendo, como, eso me pareció así como bastante fuerte, no sé, como dramativo, me queda ahí resonando, como me gustó que lo nombrarás, como esto de la efectividad también. Y, ay, iba a decir otras cosas, bueno, también me emocionó muchísimo verles a todes, como me pasó lo mismo que a Maggie de ir descubriéndoles, y fue, era como, ¡ay, sí! Y encima como recordar como mucho ese bailado, y recordar como, o identificar como sus singularidades en la danza, como que todavía estaban ahí muy presentes, y eso fue, me pareció muy hermoso. Nada, Vicky, eso es lo más. Vicky Love, nada, me pareció lo más, como invitar al juego desde ese lugar, y como, y también de una manera como muy profesional, ¿no? Como las reglas del juego me pareció que fue muy clave, que eran muy claras, como se hace así, de esta manera, del resto hace lo que quieras, pero me parece que eso es así como súper importante. Creo que nada más. Gracias, Pepo. Voy a contar algo para quienes no saben, muchas de las que estamos acá hemos partido dos años algunas, algunas un año, de vernos todos los días bailando. Y dentro de ese marco, que es el GEAM, el grupo de experimentaciones de artes del movimiento, una de las comunidades de la UNA, hubo una coreógrafa que nos hizo una propuesta similar, donde yo, por ejemplo, conocí el concepto de frame, que es la última imagen de un video. Ella, digo, la coreógrafa muy rupturista, nosotras como con una sala disponible, por día, todos los días, y nos hacía un juego de filmarnos en nuestra casa. Todo lo que es romper. Pero bueno, me parece que hay algo interesante, y lo comparto por una cuestión de sociabilizar, que nosotras nos conocemos desde otro espacio, y hemos vivido un montón de experiencias muy diversas, que ese espacio también propone muchos formatos en cómo trabajar desde la danza. Y eso me parece que es importante también pensando la disciplina como comunicadora en lo artístico. Gracias. Bueno, si nadie habla, voy a decir algo más. Algo que me... ¿Emi, querés hablar? Bueno, hablá, yo ya hablé. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, qué hermoso ver a tanta gente linda, querida. O sea, estaba hablando con mis papis que estaban tipo con un dilema técnico en su casa, por eso no me pude enganchar antes, así que mis disculpas, tenía ganas de estar desde el inicio. Los problemas técnicos desde el inicio, medio como que fue el tema, de hecho tuvimos que cambiar la fecha de grabación con Vicky, y estuvo bueno volver a repensar y decir también, ¿no? Bueno, vos querés volver a tomar esta aposta, bueno, sí, dale, desde acá, ¿no? Y reconocer en todas esas multiplicidades y subjetividades, algo que la expresión corporal, digo, nos educa, la promueve como práctica, nos parece muy importante, y más allá de que en algunos, digo, en algunas, conocemos la poética, también me parecía importante como destacar, ¿no?, que una de las promotoras de esta propuesta actual, ¿no?, que es Vicky, que ahí estuvimos hablando estos días, también, comentaba, ¿no?, ella también que estaban justo en un proceso de cierre de su formación, que están justo armando también su tesis, y pensaba, ¿no?, como a veces también estas propuestas o estas plataformas nos ayudan también a compartir las vivencias, ¿no?, y a legitimarlas, por el hecho mismo de que construimos cuerpos, ¿no?, como ya sea como comunicadoras, como comunicadores, pero también porque ahí es de donde salimos, me parecía como reimportante agradecer, como ese reconocernos, cuerpo que baila, que hace, que es con otros, ¿no?, que es con otras, y que encima tiene la potencia de la poesía, ¿no?, como que no es menor, para mí eso me parecía genial, me acuerdo como de muchos textos, como para poder recordar también, estos días estuve viendo una serie que se llama Merlí, donde hay un pensador, que lo estuve googleando, y lo estuve revisando, que se los comparto, se llama Gui, Demelman, bueno, algo así, después le mando a Vicky para que lo socialice, donde trabaja todo el tema de la construcción del cuerpo en la imagen, ¿no?, como nos hacemos presente en cuanto a la pantalla o la imagen nos hace visibles, ¿no?, y me acuerdo que en ese primer chat donde Vicky nos convocaba, todos queríamos como participar, ¿no?, todos queríamos hacernos presentes, pero porque estar en medio de tanta distancia y tanta virtualidad holográmica nos parecía como un acto también de disrupción, ¿no?, como la poética rescatándonos y uniéndonos en medio de tanto distanciamiento y con tantas lógicas en esos microsegundos que se nos ocurrían estar ahí. Así que, bueno, yo en lo personal quería agradecer por eso también, ¿no?, por invitarnos a estar presentes, a reconocernos en red, reconocernos con otros, que nuestro cuerpo sea la potencia de donde decimos quienes somos y seguir, ¿no?, y continuar, porque esto va a pasar y van a haber otras oportunidades para continuar también desde ahí encontrándonos. Así que muchas gracias, chicas. A mí me trajo mucha nostalgia también, reconocer ahí los movimientos, las cosas. Y con ellos también muchas de las, los momentos que nos tocó vivir juntos, ¿no?, como eso me dio como mucha alegría, es decir, bueno, retomando, ¿no?, haciendo esa memoria y ese imaginario que también nos remoto hoy, ¿no?, como hay algo también de la disrupción del tiempo que lo hace posible. ¡Qué lindo, qué lindo escucharlos! Emi me hizo acordar de algo, justo por una casualidad, me escribió Sandra y me dice qué lindo verlos ahí a todos juntos en ese video, te vi ahí, no sé qué, y pensaba en esto, ¿no?, que es como lo que permite también la disciplina, algo de la apropiación, cómo apropiarse de esas herramientas. Y un poco ahí Emi lo que decía me hizo acordar que cuando Vicky sí hizo la invitación, como el primer impulso que tuve fue como, como sí, o sea, quiero poner mi voz, ¿no?, como una sensación de quiero poner mi voz, quiero compartir con otros, quiero visibilizar lo que hacemos. Y no me quiero olvidar de ese motor, como que ahora me hizo acordar Emi y fue lo primero. Eso. Qué lindo, yo tengo un año muy nostálgico porque tengo que revisar 6 años de mi vida para hacer una tesis, entonces eso se viene con toda. Pero además, algo en relación a esto que dice Emi, que decía Jime, me lo puedo olvidar, ya vuelvo. Ah, no, esto de que como primera instancia me parece que muchos vivimos con rechazo la situación de tener que estar encerrados y de que la virtualidad sea nuestro modo de vinculación, que eso para mí es real y es como lo más importante. Pero hay algo que aparece cuando uno puede calmarse o cuando ve una ventanita o cuando alguien te tironea de un lado y te dice, che, pero ven y hagamos esto, vamos a jugar, que tiene que ver con poder transformar. Digo, esto para mí no es reemplazable la experiencia de la presencia bajo ningún punto de vista, pero sí es importante, esto que por lo menos a mí me pasa, que es intentar investigar de qué manera se transforma mi modo de construir un montón de cosas, que no va a reemplazar otros modos bajo ningún punto de vista, pero sí me alimenta un montón, entonces me parece súper valioso que hoy con las diferencias, con salvar las diferencias, nos encuentre, aunque sea desde una pantalla, compartiendo reflexiones y compartiendo sobre algo que pudimos recrear. Eso me parece absolutamente valioso y también pensar en los formatos, ¿no? Como nos hace aprender un montón de herramientas que podríamos resistirnos toda la vida. Yo creo que el 50% de los recursos tecnológicos no los voy a aprender, pero bueno, todo lo que sí pueda aprender está bueno, me lo permite el vínculo social, la comunicación con ustedes, la motivación de encontrarme poniendo el cuerpo de otra manera. Todo eso es para mí muy valioso y está re bueno poder decirlo, serlo. Pido la palabra, pido la palabra, ¿puede ser un chiquitín? No, también pensaba, leía recién el chat, ¿no? Digo, reconociendo también, bueno, quienes también nos contagiaron un poco, o quienes nos ayudaron a repensar y a encontrarnos. Digo, en Sandra, está justo mi amigo Tute por acá, él está en Colombia, en este momento se sumó, quería estar presente porque conoce a muchas de las chicas. Él bailó muchos años con Aurelia, también Aurelia Chilemi. Digo, pensándonos también en esta cuestión de construir red, y que muchas veces las instancias y las plataformas que nos encuentran para aprender desde nuestra propia poética, digo, nos terminan a veces como conectando, aunque sea desde otro lugar, ¿no? Él quería venir y hacerse presente para acompañarnos, yo quiero agradecer que esté presente desde este tiempo también, primero porque lo quiero y lo amo y lo admiro, pero también porque tiene que ver con esto, ¿no? Como tiene que ver con construir cuerpos y decir, bueno, desde este lugar, en este momento, con estas instancias y con estos límites, nos ponemos de acuerdo y bailamos, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y bailamos, que es lo mejor que podemos hacer, que es lo mejor que sabemos hacer. Y porque es real, fue real, ¿no? Ese movimiento ahí, ese instante capturado, fue real, ¿no? Como ahora y como todas aquellas personas que siempre nos pasaron la posta, ¿no? Como el frame, ¿no? Como nos pasaron la posta de que bailando logramos, hacemos, construimos, nos encontramos, somos con otros. Bueno, voy a hablar. Yo estoy acá porque Vicky me invitó y Vicky y Pepa son mis maestras. Y en este momento, especialmente Pepa, que hizo algo increíble en la pandemia, que fue armar un espacio de encuentro entre Código y Código, personas que no somos particularmente nada que ver con la danza, pero que en este momento de encierro en realidad no es un encierro. Es como, con Pepa, casi todos los días tenemos clases con Pepa. Y va transitando el cuerpo de todos sus estudiantes, como yo, con una delicadeza y un afecto que se logró construir en todo el grupo. Y la verdad que para mí es alucinante lo que está pasando en ese sentido. Quizá no sea lo específico que ustedes, digamos, estudiaron, pero está ahí, está ahí todo el tiempo. El video también lo muestra. El video es buenísimo, es hermoso. Nadie habló de la música hasta ahora, pero algo de la música tuvieron que haber acordado, no sé, tampoco existe nada de todo eso. Y hace unos días que quería comentarle algo a Pepa, que es con la que más hablo, que estaba leyendo o releyendo cosas de un autor que se llama Franz Fanon, capaz que lo escucharon nombrar, que la obra más conocida se llama Los Condenados de la Tierra. Y cuando los escuchaba, me acordaba todo el tiempo de él, no sé si es que lo dice así, pero es como que ustedes están trabajando en ese espacio chiquito que queda entre la utopía y las instituciones. Y que es un movimiento muy delicado como el que nos guía Pepa en sus clases. Así que estoy súper agradecida también a las palabras de todo eso. Gracias a todo el equipo. Buenas. A ver si activo la cámara. ¿Tú te quieres hablar? ¿Te voy levantando la mano? Ah, bueno, le dejo a Tute. Yo quería hablar porque justo mencionaron la música, pero... Dale, te paso la posta a Tute. Hablamos y después va a Tute. Te dejo una palabra. Ok. Bueno, yo soy Lucía Uchi. Y bailé y también hice la música. Me convocó aquí para hacer la música. Me dijo que estaba necesitando que labure eso. Y nada, estuvo buenísimo. Me parece que también hubo como... Alguien mencionó algo de la profesionalidad con la que se llevó adelante el proyecto. Me parece que estuvo buenísimo como lo pudo resolver Vicky, sobre todo porque a mí me pasó que como bailé también, cuando me tocaba mi turno estaba como totalmente, no sé, en un ataque de ansiedad por la cuarentena y de pánico total de tener que hacer algo y de no saber si estaba bueno o no. Probé 15 veces hasta que dije, che, Vicky, no puedo. Estoy como muy sobrepasada. Y pensé que dije, bueno, no sé, suelto acá. Y Vicky como totalmente, como un sostén recopado, me dijo, bueno, tranqui. Le paso la posta a quien sigue. Y después vemos de retomar. Y eso también me pareció como con una calidad humana resarpada. Y de comprensión también de, bueno, estamos en una todes. Y son cosas que pueden pasar, que escuché que también le pasó a alguien más. Creo que Emi, ¿no? Dijo algo así, que también tuvo que reprogramar. Nada, eso, quería resaltar la calidad humana y el profesionalismo con el que se encaró el proyecto, que me parece que no es menor, que está buenísimo poder mencionarlo. Y en relación a la música también, bueno, hubo cosas que suceden en cualquier proyecto, como, bueno, iras y vueltas, y probar, y no funcionaba, y después sí, y después no, y bueno, y que queda, y que esto me gusta más, y que esto no. Y estuvo buenísimo como experiencia. Así que, bueno, gracias Ruth por mencionar la música. Y, bueno, yo lo pasé re bien haciéndolo. Está buenísimo que deseamos tantos, tantas, y que gire, va a girar un montón, ¿no? Como que, nada, cada uno lo comparte y está buenísimo la red que se genera de difusión del proyecto, porque también es algo de visibilizar a la expresión corporal y a la posibilidad de moverse desde un lugar más sensible y no tan vinculado con la técnica. Si bien cada una tenía su técnica particular, algunos con más experiencia en la danza que otros, pero había algo de, o sea, hay algo en el video de, de, como del toque sensible de cada une, y del movimiento sensible, que me parece que está buenísimo poder mostrar eso. Que se puede bailar así también, ¿no? Como que siempre la expresión corporal es como menospreciada por el mundo de la danza. Justo ahora estoy también terminando la cursada en la FAO, yo estudio expresión corporal, y ya estoy terminando para encargarla, para empezar la instancia de la tesis. Y una de las últimas materias que cursé es historia de la danza, y ni siquiera se menciona de expresión corporal. En historia de la danza, donde una de las profesoras de historia de la danza es la directora del Departamento de Artes y Movimiento. Polémico y ni nada. Como que me parece que es una postura política esta, y que me parece genial, por eso estos proyectos en donde se visibiliza que la expresión corporal es una forma de movimiento que construye algo escénico también, porque es reescénico, ¿no? Es un video, yo incluso le diría video expresión corporal de danza, como para faltarle el respeto a la danza también, y plantarse como esto es expresión corporal, para mí es reexpresión corporal, perdón si alguien piensa que es más danza, pero bueno, para mí es reexpresión corporal. Y nada, como que quería, no sé bien cómo llegué a Gigena, a la directora de Artes y Movimiento, pero sí, como que me parece reimportante que se visibilice la expresión corporal y las posibilidades hay de bailar desde este lenguaje, desde esta técnica, desde esta, no sé si ponerle disciplina, pero desde esta forma, también el video de referencia eran como todos súper virtuosos, de repente vi un montón de videos así tipo cada vez exquisito, como re virtuosos todos, y es como otra forma de virtuosismo, poder conectar con lo sensible, con la forma propia de moverse, o sea, me parece que está re piola. Bueno, eso y también agradecer por la profesionalidad de Vicky, por el sostén, con cariño, con amor, y bueno, por también, por invitarme a participar con la música, por encargarse de presentarlo en el INT, que está buenísimo eso también, felicitaciones porque fue seleccionado, y bueno, gracias al equipo también, a las chicas que estuvieron en la edición, y encargándose de la redacción del proyecto también, así que bueno, y gracias a todos los que participaron, fue está buenísimo. Bueno, paso la posta ahora. ahora sí, tú te. Bueno, ¿qué tal? Buenas. Primero, gracias, gracias por la posibilidad de poderles ver, gracias por la posibilidad de estar acá, y más allá de no ser partícipe, con el permiso de ustedes, sí me siento partícipe, porque, uy, hay un montón de cosas, no quiero olvidarme de nada, pero por ejemplo, la escuchaba Ruth hablando de Pepa, y la escuchaba Lucía ahora, y me parecía que por momentos se sentía algo en la voz, que tiene que ver con la danza, con lo que pueden hacer, que tiene que ver con esto de la sensibilidad, y me parece que todo lo que, lo que aporta, esta, yo también coincido con lo que decía Lucía, ¿no? Con, yo pasé por un momento, por la expresión corporal, y después fui para, el teatro musical, pero fue tan grato, ese pasar por la expresión corporal, y creo que, y me siento mucho más, genuino, como expresándome, y poniéndole, el rótulo, de expresión corporal, a mi propia danza, que otra, y que otra técnica, de danza, así que, hay algo que quiero decir, que me parece maravilloso, que es, que no es que, que nosotros, desde la expresión corporal, eh, no tenemos virtuosismo, me parece que nuestro virtuosismo, pasa por otro lado, pasa por lo, lo sensorial, y lo sensible, que es una técnica, me parece mucho más poderosa, donde nosotros trabajamos, desde lo micro y lo macro, y, y podemos seguir atravesando al público, de una manera tan genuina, y tan, como, tan fuerte, con una, para mí es como un tsunami, eso, porque, me ha pasado de ver, a, a otro, a otra, otros colegas de la danza, con sus técnicas, y no me ha pasado nada, absolutamente, con sus, 180, o 200, no sé cuántos, abriendo la pierna, o saltando por los aires, eh, entonces, me parece que ese virtuosismo, también es, muy válido, y muy potente, que tiene que ver con eso, agradezco, a, a Emi en este caso, nos estamos tirando flores mutuamente, pero, agradezco poder, poder haberme, brindado el link, para poder ver el, primero, para poder estar acá hoy, y segundo, para poder, ver el video, que, comparto totalmente con Ruth, me parece, que tiene, no sé, una riqueza, eh, eh, yo, yo, no sé, espero, no molestar, pero me voy a esplayar un poquito, pero digo, yo desde, entré en el 2006, a la, a la expresión corporal, en la UNA, y, y como bien decía Emi, ahí atravesé, atravesé, enseguida con, con, sobre todo, con, con Aurelia, y fue como, uh, un tobogán, para meterme ahí, zambullirme de UNA, estuve, en dos de sus compañías, y, muchas veces, eh, sé que, sé que muchas de ustedes, justamente ahora, las escuchaba hablando de la, de la tesis, y decía, guau, qué, qué fenómeno que puedan hacer eso, y, y bueno, yo quizás no tuve tanto a la experiencia desde la, la teoría para abordar la práctica, pero sí siento que tuve la práctica, y que de ahí puedo poner la teoría, eh, y me parece válido también, ¿no? Como, hay algo que me maravillaba, que es los escenarios, la sensibilidad, de verles bailar, cuando, en algún momento, me parece que todos y todas, eh, pasamos por, por ese sueño, como juvenil, de decir, bueno, cuál va a ser el escenario que pise, cuando pueda, eh, tener un poco más, más de experiencia, y ampliar mi danza, y mi técnica, y, y digo, y los escenarios hoy son, son nuestras casas, que quizás muchas veces, no las veíamos como posibles escenarios, eh, y es magnífico, poderles ver, bailar en un piso, bailar en un patio, eh, tengo, yo también, como decía, a ver, que no, eh, Maggie, eh, como, guau, qué, qué loco eso de ir identificando, ah, a una Jimé, a Ud, a un Emi, a una Cecilas, a una Andrea Kelmanski, y a Fran, digo, gente con la que, con algunos compartí más, y con algunas un poquito menos, y demás, pero, pero verlos, o no sé, sé si en un momento, danzando en el agua, me pareció como, guau, como, se seguía ampliando el, el escenario, entonces, hay algo, que para cerrar, quiero decir que, las escuchaba hablando mucho de red, y hay algo que yo me llevé, la expresión corporal, para cualquiera de las clases, que puedo tomar como alumno, y que puedo impartir como facilitador, y es la ronda final, la grupalidad, es como, guau, me parece que ahí, es, se cierra todo, el poder, que tiene esto, que me parece, también, una técnica tan valiosa, la grupalidad, o sea, si hoy, ustedes hicieron posible esto, es porque, no hay competencia, suele haber mucha competencia, en la, en la danza, en otras tantas disciplinas, pero en la danza también, porque no, y, y no es, y me parece que para nada, es nuestro caso, o sea, es como que, la grupalidad, siempre nos, nos ensancha, ojalá, esto que le escuchaba a Ruth, que le escuchaba, a Lucía, en algún momento, esto, no lo tengamos, no tengamos que levantar más la bandera, las varias banderas, de las que levantamos, de, yo me acuerdo, en el 2006, cuando me fui a anotar, a la una, no sabía ni qué era la expresión corporal, pero sí, vi un papelito, y que no me lo olvido nunca más, que estaba, pegado, entre, el aula, 117, y la siguiente, y decía, las carreras, y estaban, en este orden, no me lo olvido nunca más, pero estaba danza, danza, teatro, comedia musical, y tres renglones más abajo, un espacio en blanco, la expresión corporal, y yo digo, en ese momento, no iba a entender claramente, qué significaba eso, pero más adelante, en el transcurso de las 17, que fueron, creo, las materias que cursé, y que aprobé, pude entender muy fácilmente, en los pasillos de la una, y después, cuando salís, ¿no? de la una, como, sos el que se revuelca, sos el que se, el que, viste, sí, siempre sos como algo, como, el hippie, sos el hippie de la danza, como, y, y después digo, escuchándolas, como, qué, qué manera tan absurda, ojalá que no tengamos nunca más, en algún momento, que tener que distinguir, si es danza, teatro, si es expresión corporal, si es, no, que se incorpore, che, o sea, es como, que se incorpore de una vez, porque es magnífico, es magnífico las herramientas que, ni me quería imaginar a mí, cursando, 17 materias, al resto, que ya debe estar, ya están afuera, porque ya la terminaron la tesis, terminaron el profesorado, lo que hayan, y hoy están teniendo a sus propios alumnos, por eso me, me sensibilizaba el, el temblar de la voz de Ruth, hablando de Pepa, yo decía, como, qué magnífico eso, porque si hay algo, que implantamos en el otro, es, la capacidad de sensibilizar, eh, y de su, esto es también, ¿no? el, el lema que me encanta, como la grupalidad, y, su propia danza, me parece, qué mejor, y qué, 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 qué subtítulo más lindo, para la expresión corporal, no, les quito más tiempo, gracias, de verdad, gracias por poder verles, en el video ese, magnífico que pudieron hacer, y, y poder estar hoy acá, permitiéndome compartir, un poquito de, de palabras, con ustedes. Gracias. Bueno, no sé si alguna estaba con ganas de hablar, avise, gracias por los relatos, Celeste es la editora, y me gustaría, ah, dale, se les compartí tu punto, toda tu experiencia, ahí brindando todo lo que es herramientas. Gracias. 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 Sí, 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 le respondiste totalmente, eh, yo pensaba que ahora, quizá también te toque una tarea más, para que pude, de un modo que siga tejiendo redes, o sea que el formato que tiene para que circule y tenga, digamos, esa función de ir tejiendo una red, me parece que tiene que tener una sugerencia o algo que al que lo ve, sea de la danza, sea de la expresión corporal, o sea simplemente un espectador o un estudiante, una como me pasa a mí con Pepa, que me pasó antes también con otros, no, de Vicky nunca fui, alumna específica, pero que pueda servir para eso, yo lo compartía un poco el video, no mucho, y a todas las personas les gustó, pero de ese gustar a que siga construyendo, ¿no? Es como algo que se le podría agregar en el cierre, o en el principio, no sé, es una idea mía para que este, digo, porque como tarea para mí, la que están cumpliendo ustedes en este momento, es reconocer estar en un espacio, aceptando ese espacio y que no es opresivo porque se puede jugar. Y esa invitación es lo que también lo hace valioso, sostenido por una capacidad y una profesionalidad en esto que vos decías, no es casual que hayan podido interpretar cómo continuar, no es casualidad, es añares de trabajo. ¡Gracias! Y algo, perdón que interrumpo, algo, primero lo digo por si alguien se quiere, se tiene que ir, y después agradezco todo lo que tengo, tengo una lista re larga para agradecer. Pero primero comparto esto que surgió por el impulso y esto del profesionalismo que agradecemos todes. Yo agradezco mucho el ida y vuelta con tanto compromiso de todas, de todos, y Celes los últimos días estuvo con una pata re power, agitándome. Yo a partir del juego del videíto dije, ay, está re bueno poder componer y poder construir artísticamente de manera remota, como no sé cuántas veces voy a poderme ir, no sé si, para los que no saben, yo vivo en la isla del Delta, a 45 minutos más o menos del puerto. Entonces, cada actividad que decido hacer la pienso 50 millones de veces porque es un viajecito. Entonces, sí, la mitad de la carrera le puse un montón y la terminé, y después voy eligiendo dónde, cuándo, y extraño un montón, un montón de vínculos, un montón de redes de ese espacio, y creo que necesito construir este umbral, no el límite de, bueno, porque vivo lejos, no, sino, bueno, porque vivo lejos, de otra manera, porque vivo lejos, elijo un montón de otras cosas, hago de todas estas transformaciones que me estarían interpelando. Y en este marco es que, a partir del juego de la ver exquisito, dijimos, armémosle un formato más formal, un espacio, un canal de YouTube, un Instagram, para que sea un punto de partida esta propuesta. Me parece re importante esto que dice Ruth, porque me parece que es importante que cada disciplina artística no se quede en el mismo círculo, no se coma la cola y no sea solamente el mundo de la gente de la danza, de la expresión corporal, o del video danza, quienes se asocien a la propuesta, sino que se pueda sociabilizar más allá, que pueda acceder o disfrutar o compartir otra persona que no es de su universo. Me parece importante poder generar puentes. Y también me parece que está muy interesante algo que veníamos charlando con... ...de un montón de saberes y de un montón de propuestas que hacemos. Digo, existen un montón más. Acá está Emy, que creo que participa de varios. El otro día compartió el video a través de una propuesta que se llama Cuerpos Expandidos o algo así. Y me parece, cuando leí de qué se trataba ese proyecto, dije, ah, todo lo que quería hacer ya está hecho. Qué bueno, una referencia reclara. Después creo que él también participa de revista Kine. Cada una de las que está acá tiene sus proyectos que estaría bueno que mencione. Y nuestra idea es que pueda ser un espacio donde podamos, entre nosotros, sociabilizar propuestas y también hacia otras. Y en mi plan, habilitar que no tengan solo que ver con el mundo de la danza, sino que empiecen a interactuar las disciplinas y poder tejer esa red en un formato que sea accesible. Y en este mismo sentido, agradezco un montón todas las ida y vuelta desde los recursos de cada una para potenciar las ideas y alimentarlas. Me muteo por si alguien quiere hablar. Hola, ¿cómo va? Estaba esperando una respuesta y era claro, están todos muteados. Todavía me cuesta ahí adaptarme. Primero, agradecer un montón porque de verdad quedé recontenta con el video. Para mí fue, no conozco a nadie más que a Vicky, a Valen, pero igual como que pensaba, ¿qué importa si las conozco o no? Pero era como, me transmitieron tanto, como un, me llevaron a viajar al agua, a la ventana. Fíjate que fue realmente un viaje para mí. Y esto que creo que decía Emi, hola Emi, con relación a la danza, que, lo sensorial, ¿no? Yo vengo del palo del teatro y también está bastante como bastardeada el tema de la danza y la expresión corporal, que para mí van de la mano, o sea, no podemos separarlas. Y además, en este momento de la cuarentena, apuesta que para mí viene siendo como una especie de medicina, de, bueno, tengo dolor de cabeza, me pongo al piso, bailo, como de verdad que me viene haciendo muy bien. Agradecer un montón, Vicky, como siempre estoy ahí, todo el tema este de las respuestas, de las preguntas. Che, fíjate esto, como mucha profesionalidad desde ese lado, que de verdad, digo, siendo igualmente como un espacio de juego, que gracias a Dios existen estos espacios para no estar ahí en la mente y poder seguir creando desde este, desde este encierro, desde este lugar desde el interior, de, bueno, estamos en esta, por eso, nada, el encierro, entre comillas. Nada, que se generen estos espacios y con este tinte de formalidad, que, bueno, tener una fecha, como ponerle esas pautas, me parece que está buenísimo. No tanto pensar en el resultado, a mí desde, fue pasando cuando me quería grabar, yo estaba sola, me pasaba que se me caía el celular, tenía que ver el tema del espacio de la pantalla en relación a mi pieza, nunca había usado mi pieza, nunca pensé que iba a llegar a usar mi pieza como escenario. Bueno, una locura. Está buenísimo, igual, como que, posta que le estoy encontrando todo, no sé si a ustedes les viene pasando como todo la virtualidad, está generando un montón de herramientas que, bueno, nada, hay que amigarse, estoy en esa. Y eso, como que fue muy gratificante también hacerlo. Nada, me pasó también como, bueno, tengo esta foto, que es la imagen anterior a lo que tenía que armar yo, dije, bueno, uy, usa una máscara, bueno, pará, puedo transformar esa máscara con un objeto, no sé, fue muy interesante como el hecho a recrearlo y, nada, después verlo plasmado, ver a cada uno de ustedes haciéndolo también, como, wow, mirá este como lo que utilizó. No sé, a mí me quedé como impactada y también venía viendo muchos videos de otros lugares, un momento así profesionales de la danza, de la técnica. Y digo, bueno, qué bello, wow, qué lindo, mirá esa técnica, mirá cómo se levanta esa pierna. Pero, bueno, qué más, nada, no sé, como que hay algo ahí también de, que por ahí un poco genera, ¿no?, este tipo de, esta rama, esta técnica, que es como la empatía, ¿no?, como, bueno, con el otro, como la empatía de, no sé, es lo que me pasó a mí, ¿no?, como, bueno, hoy estoy con mi hija, y mi hija también es parte de esta danza, como, hoy es esto que puedo hacer, como, esta es mi esencia en este momento. No sé, eso se vio muy plasmado en cada, en cada, en cada relato, en cada ahí danza que fueron generando. Nada, está buenísimo. La verdad que, gracias, y también siento que es como un porotito, le decía a Vicky en un momento como, bueno, esto es un porotito para, en algún momento, después de la cuarentena, seguir abriéndolo, ¿qué pasa?, yo estoy muy dispuesta a seguir moviendo el cuerpo, la cuerpa, y eso, gracias. A todas, y a todos, gracias. Gracias, Cami. Quería contar una pavada que me pasó el otro día con el escenario de Cami, que una amiga vio el video y me dijo, yo esa habitación la conozco, y claro, con esto de las clases virtuales y el mundo virtual, parece que sos compañera de una amiga mía de Clown. Entonces, ella reconoció el espacio, me pareció muy gracioso. Muy bien, para, muy loco, no, no, no. Hace un rato estaba conectada, ella estaba acá conectada como circo a pedal, es Ylen. Ylen, sí, la conozco, qué loco, ¿no? Es compa de Clown, es compa de Clown. Qué lindo, mirá. Muy loco. Reconoció la pared naranja, que ahora todos podemos apreciar, si ven una pared naranja en un video, como esta, la casa de Cami. Bueno, no sé si quedó alguien con ganas de decir algo. Yo, agradecerles justo, se fue ahora Lu, Lucía tuvo mucha paciencia con la música, con todo esto, porque nosotras empezamos con un track de una banda muy conocida, que se llama Trent Reznor, en realidad es un chabón que tiene una banda, pero era un track, para mí, una plataforma donde bailar cualquier cosa que hagas con esa música de fondo, queda maravillosa. Para mí era muy inspiradora, pero cuando decidimos que le íbamos a compartir en redes sociales, él me dijo, mirá, nos lo van a bajar al toque, estaría conveniente, o que le preguntes a la banda si podemos usar, o sea, que tengamos los permisos, o que se haga una música original, y yo entré en crisis, porque para mí la música era estructurante. Y entonces ahí soltar un montón de cosas, y finalmente Lu tuvo mucha paciencia de armar ese track, que quedó muy bonito, encontrándole una vuelta con que el beat se respetara, entonces, de repente, la mayoría de las danzas quedaron como las habían compuesto, porque a muchos les pasaba el minuto, mirá, en un hito de la música donde te va a tocar dan a vos, es desde el 7.20 en adelante. Todo era estimativo, porque nadie sabía exactamente cuánto tiempo iba a grabar, si había una cantidad entre, primero era entre 8 y 20 segundos, después dijimos hasta 30 segundos, entonces era todo estimativo, pero bueno, habían considerado la música, entonces después cuando decidimos cambiarla, fue un universo. Así que estuvo re bueno que estuvieran del otro lado muy profesionalmente, cada una poniendo su parte para perfeccionarlo, y poder darle forma de la manera más copada posible. ¡Nos aplaudimos! ¡Sí! ¡Bravo! ¿Por qué no nos podemos abrazar? ¡El aplauso virtual es así, no? Es así que se vea la onda que se me va a hacer nada. ¡Hagamos ruido! ¡Hagamos ruido! ¡Gracias! Bueno, gracias a todas. Tengo el micro abierto. Hay una cosa que quedó ahí como pendiente ahora que vos habías escrito en el grupo del page, que pasáramos como un currículum nuestro o algo de eso. ¿Que pasáramos? ¿Como info nuestra? Sí, teníamos la idea de ese Instagram que armamos y el, todos los canales que, bueno, armamos un mail y un canal de YouTube, sobre todo el Instagram como canal de sociabilización. Entonces, si vos tenés una propuesta afín en relación a la danza o al cuerpo y este mundillo en el que estamos construyendo, todo muy ampliable, ¿no? Decir que sea ese espacio un espacio donde se pueda divulgar, difundir, compartir las propuestas. Entonces, por ejemplo, ahora que me están dando clases virtuales, el SEMI que está enlazado con varias propuestas desde Kine, desde el Festival Internacional de Corporalidad Expandida, todas las propuestas que vayan surgiendo y que tengan ganas, con Ceres habíamos pensado en ese formato de una imagen, que puede ser una de frame, que puede ser otra imagen, el arrobar el proyecto y la persona, y compartir un poco quién es, qué está haciendo, un poco ir construyendo eso, una grupal, la red, pero en formato canal y que surjan posilias. Sí, se les pegó. No, sí, sí. Y ahora también me quedo con esta propuesta de Ruth de poder escribir algo que haga accesible a personas que no son del universo de las artes escénicas o de las artes y que de todos modos puedan apreciar el trabajo que hacemos. Eso para mí es importante y en ese sentido fueron re claves las palabras de Ruth, que ya no es del universo. Ella siempre ayuda a potenciar todos los proyectos, historizarlos y anclarlos en otro lado, que muchas veces es una pata que a nosotros más metidos en el universo nos cuesta más ponerle nombres a las cosas o un nombre que al otro lo interpele y pueda llegar más rápido. Entonces, quizás está bueno poder desarrollar un poco más de qué se trató la propuesta o de qué se trata ese canal a la medida que lo estamos entendiendo y haciendo. Yo me quedo con esa tarea que me parece que es reinteresante y quien tenga ganas de sumarse, bienvenido y esto, abrimos a que cada una, cada uno pueda compartir sus proyectos a través de ese canal con nosotres y con todas las personas a las que vamos sumando ahí. Gracias, buenísima idea. Re. Les mando un abrazo enorme, chicas. Hermoso ver a tantas. Hace mucho que no te cruzo. No te cruzo hace un montón. Magui, estás por ahí, yo sé, te viste, te viste, te viste, te viste de la rama, hermosa. Yo a todas las demás también las quiero, pero verte a vos fue como muy gracioso y me reí un montón, de verdad. Como siempre, siempre, gracias por eso. Chicas, son hermosas, son hermosas y me encanta. Estoy acá para lo que necesiten también, ya sea incluso para compartir lo que se siga construyendo. Seguimos haciendo nuevos caminos y bueno, de eso se trata, de acompañarnos. De apostar, de legitimarnos, está buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes por compartir. Gracias a vos, Emi. Gracias. Yo aprovecho. No, gracias, te quiero. Yo les cuento igual, aprovecho de hacerlo por acá porque el chat de Facebook no me llevó mucho. No, yo estoy haciendo algunos videos, ahí terminamos un videoarte, videodanza con otra amiga. Ella realizaba audiovisual, yo algo raro, no sé qué soy, pero desde la danza. También contando cómo contar un relato sin diálogos, sin palabras, ni escrita, ni dicha, sino con rostro, con imágenes, con cuerpo. Bueno, salió un video, ahora todavía sacamos un trailer porque queremos presentar en festivales, concursos y eso. Así que aprovecho eso, que a mí me sirve mucho ese tipo de información porque la verdad que suelo estar como un poco por fuera de estar como todo el tiempo eso, en las redes virtuales, sociales y demás, como me cuesta un poco. Por otro lado, estoy produciendo un montón de material y también me es necesario compartirlo de alguna forma, comunicarlo. Entonces, estoy como en esa disyuntiva. Y, bueno, estoy por sacar otros videos de otras cosas también con, más que nada, me apareció mucho la necesidad de comunicar de diversas maneras. Pero comunicar, ¿no? Bueno, así que por sacar cosas. Ahí después se las voy a compartir en el chat de Facebook, que es como algo que nos agrupa, ¿no? Yo en Instagram por ahora no tengo, así que, bueno. Y eso, si alguien sabe de festivales, de videoarte, videodanza, concursos, lo que sea, a mí me viene bien. También compartirnos eso, ¿no? Me parece que está interesante. Estos videos. De una, José. Adiós a todas y a todos. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Estamos por semana. Gracias. Nos seguimos hablando por fe. Dale. Chao. Gracias. Chao, Vicky. Chao, Jime. Chao, todas. Las quiero, gracias. Grande, Vir. Chao. 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 Gracias por ver el video.